En el gobierno, en los principales puestos, no hay un joven que tenga menos de 40 años. Apenas muestras en el Congreso, sin embargo, la mayoría de nuestra población es de jóvenes. El mismo padrón electoral va a tener 60% menores de 40 años. Entonces, este nombre que ustedes han escogido es muy preciso y oportuno. Ustedes decían. Y ustedes han decidido estar aquí hoy, apoyándonos, juramentándose para seguir caminando cada pulgada del territorio nacional. Ustedes han decidido venir hoy aquí. Y yo he decidido que en mi gobierno, a partir del año 2020, el 30% de los principales cargos sean de la juventud. Ustedes han decidido que en mi gobierno, a partir del año 2020, el 30% de los principales cargos sean de la juventud.